La próxima temporada de estiaje en Tabasco dependerá en gran medida de la precipitación registrada en los meses previos, señaló la dirección de la Comisión Nacional del Agua y la entidad. La dependencia federal indicó que si bien los meses de noviembre y diciembre de 2021 tuvieron registros por abajo de la media, en enero y febrero de 2022 se han presentado precipitaciones importantes, superando sus medias respectivas. Lo anterior favorece un aporte importante de humedad al medio ambiente, lo que indica que se registrará un estiaje normal en la mayor parte del territorio tabasqueño. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temporada de estiaje se refiere a los meses con poca lluvia en Tabasco cuando los caudales de los ríos disminuyen. Ante ello, la dirección local de la Conagua en Tabasco reiteró su compromiso de mantener estrecha coordinación con las dependencias de los tres órdenes de gobierno, tanto en periodos de fuerte precipitación como en periodos de estiaje severo. Noticias TVT.